¿Qué es la segunda ronda de asamblea? Bueno, en el día de hoy vamos a arrancar con lo que nosotros denominamos la segunda ronda de asamblea, que es la parte final donde los vecinos terminan de completar sus proyectos iniciales. Recordamos que el presupuesto participativo empieza con las asambleas iniciales, donde el vecino se acerca a una de las reuniones que se planifica en su delegación y presenta una idea de proyecto, que puede ser el mejoramiento de su plaza, la construcción de un salón de uso múltiple, el mejoramiento de la iluminación del barrio, va con esa idea a su primera asamblea, completa un formulario, ese formulario es analizado luego por el equipo técnico municipal y ahora en la segunda ronda lo que va a hacer el vecino es, ya sabiendo que su propuesta fue aprobada por lo menos desde el punto de vista técnico, le va a contar al resto de los vecinos que presentaron también, igual que ellos, que es un proyecto, le va a contar en qué consiste su proyecto y en esa asamblea se va a proceder a hacer una votación entre los que participaron y presentaron proyectos, propuestas, y siendo si son votadas favorablemente, si no hay ninguna objeción, van a pasar a lo que va a ser la elección general, que va a ser el primero de septiembre o el 8 de septiembre, estamos definiendo todavía la fecha, pero va a ser el primero de domingo o el segundo domingo de septiembre, y ahí va a poder elegir cada vecino, haya o no participado, haya o no presentado una propuesta, va a poder elegir en su delegación el proyecto de mejoramiento del barrio o la actividad comunitaria que más le guste. Supongamos que hay 10 proyectos en una delegación, ¿la asamblea debe aprobar cuántos de esos 10 proyectos? No, puede aprobar, la experiencia nos indica que todos aprueban, cuando llegamos a esta instancia. O sea, los 10 pueden ser aprobados por la asamblea. Pueden ser aprobadas, sí, y esos después van a elecciones generales. No es eliminatoria la asamblea. No, tiene que haber una objeción, porque por ahí nosotros lo que tratamos de hacer en esta segunda ronda es que si hay un vecino que no está conforme con lo que se está presentando, se enteró en el proceso que están presentando en la propuesta, que no le gusta, que no quiere que se haga en el barrio, tenga esta oportunidad de presentarse y decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo por esta razón, esta razón, es un proceso más de validación de la propuesta. La experiencia nos indica que todas las propuestas que fueron presentadas son acompañadas por todos los vecinos y se define en la elección final, que es en el mes de septiembre. La elección general, la elección final, esa sí es eliminatoria. Ahí debe quedar un proyecto por delegación. Es así, un proyecto por delegación, se vota a través de urna, o sea, el voto es individual. El vecino que participó o no participó de esta asamblea puede concurrir. Yo soy vecino, por ahí me entero el día antes de las elecciones que hay una propuesta para un barrio y me gusta y quiero acompañarle, me presento a la delegación a votar y votaré esa propuesta. O sea, cualquier vecino de la delegación puede ir y votar como vota en cualquier elección a través de los partidos políticos, nada más que está la diferencia es que es un proyecto para el mejoramiento de algunos de los barrios. Son 10 delegaciones actualmente en la ciudad de Posadas. El presupuesto está dividido en 10 partes iguales. Sí, son 35 millones de pesos para todo el municipio, son 3.500.000 por cada una de las delegaciones. El proyecto inicial de trabajo con el cual contamos y vamos limitando, viendo según la propuesta que se presenta, hay propuestas que por ahí son muy ambiciosas y exceden el presupuesto establecido. Así que esa es la primera limitación o el primer elemento de trabajo que contamos para realizar todo el proceso del presupuesto. El proyecto se tiene que ajustar a ese presupuesto. No puedo pretender algo de mayor presupuesto. Si bueno, hagamos una etapa y después hacemos la segunda, preferiblemente tiene que ser un proyecto que se pueda terminar con los 3.500.000. Exactamente, el proyecto tiene que estar terminado con los 3.500.000. Por ahí hay barrios que presentan empedalado todo el barrio, son 50, 60 cuadras y exceden en mucho lo que es el presupuesto inicial y no se puede presentar esa clase de propuesta. Entonces vamos limitando también y adecuando lo que son las inquietudes de los vecinos también con este monto tope que tenemos por delegación como un monto de trabajo. Repasemos entonces el cronograma. Ahora viene la etapa de las asambleas. De la segunda parte de la asamblea, la segunda ronda, que es donde los vecinos le van a contar al resto, al otro vecino que presentaron propuesta. Esta noche, por ejemplo, nos vamos a ver en la delegación de Dolores Norte y en la delegación de Itamé-Vinío Este. Lo vamos a hacer en el salón de uso múltiple de San Mar, en Dolores Norte, y en el centro integrador territorial, que es la exdelegación, la sede de la delegación, Itamé-Vinío Este. Y ahí se van a encontrar los vecinos que presentaron propuesta con otro vecino que también presentaron propuesta y se van a contar qué fue lo que se presentó para que vayan conociéndose también aquellos que participaron y si resultan aprobadas, vuelvo a decir, pasan a lo que va a ser la elección final en el mes de septiembre. En el medio de esa elección, de esta segunda ronda de asamblea y la elección de septiembre, va a haber una feria de proyectos que dura casi un mes, donde nosotros vamos a estar exhibiendo, digo, desde la municipalidad, absolutamente todos los proyectos, que llegan casi a 200, le vamos a estar mostrando a toda la sociedad posadeña a través de las redes sociales y con una feria que solemos hacer en la Plaza 9 de Julio, donde se exponen los proyectos con la descripción y todo. La Plaza 9 de Julio, van a estar expuestos la totalidad de los proyectos presentados. La totalidad, delegación por delegación, digo, en este intermedio que va a empezar este año, el 14 de agosto estaríamos iniciando lo que va a ser la feria de proyectos. Y después, el último paso es la elección general que se va a realizar en septiembre, en una fecha a determinar, el primero o segundo domingo de septiembre. El primero o segundo domingo de septiembre, como hacemos todos los años, el primer año fue en agosto, pero los últimos dos años fueron en el mes de septiembre, el primero o el segundo domingo siempre establecemos. Depende de cómo venga el tiempo, miramos esas cosas, por eso definimos un poquito antes. Y este año tan particular, con tanta elección en el medio, hubo que ajustar un poco el... Uno barrial también. Uno barrial también. Uno barrial también. Gracias.